Bueno, hola que tal gente de YouTube, soy Lorzacar y sean bienvenidos a esta especie como de reacción comentario del primer fail unboxing en el canal y es que como saben algunas cosas salen bien, otras salen mal y esta vez a mi me ha tocado la mala suerte de que el primer intento de entrega que me dieron de la Voxet me vino dañado aunque esto es debido al tipo de servicio de envío que pedí, así que también había muchos factores y ya eso los voy a explicar más adelante pero creo que sería bueno compartir la experiencia como para compartir lo bueno y lo malo también que pasa cuando haces este tipo de cosas así que sin nada más que decir, comencemos ¿Ven? Ese es el estilo cuando uno empieza un unboxing feliz, con las esperanzas, lleno de ganas de ver que está en el paquete así debí empezar el anterior unboxing pero como vieron, ya no pude, o sea, no sale genuino la reacción así, entonces eso es lo malo, por eso las unboxings deben ser grabados así con el cocorro es eso Oh, hola que tal gente, como están? Antes quiero hacer una pausa ahí porque mira, ha pasado tanto tiempo que llevaba sin grabar que que incluso me he olvidado de ponerle enfoque a la cámara, o sea, joder bueno, y bienvenidos a un unboxing, la verdad ahorita no sé cómo reaccionar al paquete, estoy un poco nervioso porque me acaba de llegar esto, llegando a mis clases del inglés pero tuve que almorzar y bueno, todavía no lo he abierto, está selladísimo, tiene sus... su loguito del Amazon pero no sé nada, este parece que es hecho dos, pedidos, uno es la AM, la... uno de Atari Box Set y el otro es Katara Atari pero, bueno, vamos a ver qué tiene esto no, amigos, no lo habrás ¡Detente! ¡Llámero! no, sí, en serio, eso es lo que le diría a mi yo del pasado, ahorita mismo ahí venía con una especie de... de pita así así es como unos hilos, ¿eh? mmm, voy a dejarme el sellado lo único sí que les voy a decir es que... lo único sí que les voy a decir es que tengo miedo porque... te verías, te verías ehh... una parte del paquete, no sé si se ve aquí, está un poco... un poco chancada ojalá que no se haya dañado esto no me creería si te lo dijera de ahí les voy a contar detalles del paquete, así que... oh por dios joder, gente, soy... el mundo vateriano más feliz del mundo era el mundo vateriano más feliz del mundo esto dice que lo he ordenado el 17 de septiembre pero vamos a sacar, vamos a sacar a la bestia oh por dios es tan compacto, gente, me lo esperaba un poco más grande pero... si las juntas todas es como que... es como que... oh no... hasta dañado hijos de su chingada hijos de su chingada hijos, Hashiqyuzi, Hashiqyuzi no merecía esto ay dios tenía miedo de que esto pasara, pero... miedo, tío miedo, hasta el día de hoy sigo con traumas aquí está dañado esto de acá y ahora... creo que voy a tener que... tramitar el reembolso porque esto de acá sí me va a doler, gente presiona el F para... va a doler mucho para dar respeto por favor, no puedo ahhh... a ver... les voy a contar una pequeña historia de esto porque... es... es importante o no que quede registrado no va a quedar todo lo del video desde que lo abrí todo porque sería como que muy mal sabor de boca pero justo también estaba pensando en esto yo hice el envío tradicional y la verdad creo que por una vez debí haber hecho el envío... el envío este... ahhh... el envío premio o sea que llegara... no sé más seguro porque... o sea joder, tengo las novelas acá está aquí sub va que uno va que dos va que tres ni hice ni hice ni hice uno ni hice dos pero... con esto de acá es como que... y me como no a Atari Black pero joder con... con esto es como que... wow no tío... no me lo puedo quedar o sea he pagado 64 pagos 64 dólares y... se contará 4 dólares y no... no me puedo quedar con eso así que... no sé qué voy a hacer pero... voy a tener que... que devolver esto y ahí les contaré... ya haré un video... un video premium con... con un envío premium y que me llegue... no... existen riesgos de que esto pase la verdad así que... esa... es mi cara de decepción está... está... está para un meme wey no... no es... no es justo cuando tengan las ideas más ordenadas les comentaré todo esto como... qué pasó así que... pues nada... eso... y pues... luego de eso... lo siento... luego de eso... eh... grabé otro video más... más en detalle donde... pues... muestro la caja y se puede ver pues... efectivamente que... toda la parte... más destrozada, ¿no? de... de... de toda esta esquina de acá de... de Hachikyuchi, ¿no? y... pues Hachikyuchi-sama no... pero... esas... esas cosas suceden, ¿no? y pues... ahora que ya... ya hemos acabado de... de ver esta tragedia... eh... vamos a explicar un poco más o menos qué... qué es lo que pasó con el envío y cómo fue la historia del pre-order yo... la Monogatari Box Set... le... le hice pre-order o sea... antes de que saliera a la venta un 17 de septiembre más o menos... eh... ellos... me mandan el paquete o sea... por envío tradicional o sea... el envío más... sin tracking, ¿no? es el envío más... más económico aquí a Perú que serían unos... nueve dólares de envío y... pues los 64 dólares que estaba en descuento y que sigue estando por suerte así que... si... quieren pillar la... la Box Set... este... puede encontrar los links en la descripción y pues ahí lo pueden pillar entonces... bueno... como les decía, ¿no? eh... lo hice en el vídeo tradicional me lo envían un... más o menos por... un 19 creo de noviembre no sé pero el caso es que resulta llegando a Perú un... un 29 de noviembre si no me equivoco pero me llega por noviembre 29 de noviembre 19 de noviembre más o menos por esas fechas y... resulta que... que luego de eso eh... ya no... ya no es... ya no ha sabido nada ya de... del paquete es decir... todo ese limbo solamente sé que llegó a Perú pero no sabía que había pasado entonces... eh... llega... fecha límite la fecha límite que me dio Amazon para que... eh... llegue el paquete era... me parece que el... si... el 26 de... de diciembre algún día después de navidad entonces... pero el día no... no pasó nada dije... ah bueno vamos a dejar... vamos a darles una semana más porque a veces pasan los retrasos semanas más hasta que ya estábamos casi ya... por inicios de enero un 12, 13 más o menos no recuerdo ni las fechas exactamente ahorita eh... pero... el caso es que un día de esos me pongo en contacto con... con Amazon, ¿no? y... y este... en su página de soporte ellos... yo prefiero usar el chat sinceramente porque... eh... ellos te pueden dar asistencia por... eh... telefónica, ¿no? y te pueden dar asistencia por email o por... por... por correo, ¿no? pero yo prefiero el chat porque... a veces te llaman de otros países te llaman de Costa Rica o te llaman de... no sé... ellos tienen su service ahí para atender a la gente que habla español entonces... eh... creo yo que es mejor el chat porque no hay estos problemas, ¿no? de... de líneas porque me llamaron varias veces y no pude por ese medio así que... en... cuestiones de esto yo... al menos en mi opinión personal eh... les recomiendo el chat y pues nada la chica muy amablemente me dice este... a ver... deme su número de pedido porque ahí en Amazon tienes tu número de pedido cuando generas la orden y del número de pedido hay veces que te dan un tracking pero ese no es un tracking de seguimiento es un tracking como muy genérico es un tracking tradicional o sea... te dan detalles vagos muy vagos de tu paquete o sea... cierto límite y en este caso este... si tú te ibas a la página de iParcel que en el caso a Perú lo mandan por iParcel puede que varíe en otros países pero lo mandan por iParcel y pones el código en la página de iParcel y ahí te sale, ¿no? enviado de tal oficina llegó a tal sitio y después enviado a país de destino al final, ¿no? y ahí ya te notifica Arrived in Country o sea que ya llegó tu pedido a... al país, ¿no? entonces... pues... le digo... mire señorita ya va desde el 19, 29 de noviembre creo que era 29 de noviembre no estoy muy seguro así que... cualquiera de esas dos fechas es... pero ya lleva más de un mes y el paquete no sé nada entonces me dijeron espérate hasta el día sábado creo que era el segundo o primer sábado de enero y ya pues... si no llega el paquete te hacemos una devolución de todo tu dinero o sea me iban a devolver todo los... lo... todo lo que gasté lo que gasté en esto y ya... yo ya iba a comprarme otra box set pero por envío prioritario pues, ¿no? y ya... y ya la otra pues Amazon la ha dado por perdida pero... lo que pasa es que justo el día sábado que llego de mis clases de inglés que más o menos lo que estaba comentando ahí en el video me llega y me dice... este... mi mamá dice que me dio un paquete y dice que ya lo había firmado y todo entonces yo digo... pucha ya... ya lo han firmado, ¿no? entonces... a ver... vamos a ver... entonces dije... bueno yo estaba feliz y hago el unboxing como... como no he estado viendo y... y pues... me llevo la sorpresa, ¿no? que estaba roto y... y ahora... ¿y ahora qué hago? porque yo jamás había hecho una devolución en mi vida entonces... eh... me contacto con Amazon, ¿no? y me... me dicen que... que normal... que ellos me devuelven el costo del envío o sea... eh... eh... lo que me costó enviarlo a Estados Unidos de vuelta el paquete dañado... eh... me lo devuelven y ya lo han... ya lo han hecho... ya lo han... ya me han devuelto todo el dinero así que por ese problema no hay que preocuparse ahora... eh... la otra parte del dinero, es decir... el... el costo del paquete me lo irán a devolver cuando ya ellos ya reciban en su... en su... este... en su local ellos reciban el paquete así que es importante que si lo envían por correo ya sea por correo nacional o por DHL no sé... por donde... su país tenga... yo lo he hecho por... por correo nacional pero con... en modo encomienda, ¿no? o sea... que me den un número de seguimiento y ya yo pueda seguir el paquete, ¿no? entonces... como que me dé un poco más de seguridad pero... pero bueno... ese es... y aparte que me cobran más económico que DHL, ¿no? entonces... me cobraron algo de 139 dólares que más o menos son 40 y pico dólares o sea... el envío me ha costado 40 dólares pero esa es la única manera que no sé... Amazon... Amazon quiere que le devuelvas el... el producto... a pesar de que ellos lo pagan o sea... eso es... sorprendente, ¿no? entonces supongo que será para evitar cualquier tema de fraudes porque... hay casos en donde Amazon te bloquean las cuentas cuando tú haces muchas evoluciones o... o... creen que estás haciendo fraudes por eso que... eh... y no lo estoy inventando porque incluso a mí... eh... me han sellado... este... me han... me han este... bloqueado cuentas pero no por fraudes sino por... por un movimiento que hice comprando... una tarjeta de Playstation... usa... eh... con cuenta Amazon con una dirección usa que no era mía y no sé qué al final me dijeron por favor envíanos un fax para verificar tu dirección y arreglemos tus datos bla 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 bla... el caso que... joder... tuve que mandar el fax y fue difícil tuve que aprender a... aprender a mandar un fax... eh... en línea porque... aquí en Perú... nadie usa fax entonces... eh... me reactivaron la cuenta pero Amazon muchas veces también te puede cerrar la cuenta de esa misma manera si... si haces esto... este tema de devoluciones... eh... para aprovecharte, ¿no? es decir... para aprovecharte y sacar... sacar... productos gratis... entonces... por eso siempre lo prudente cuando un producto te llega retrasado es esperarte una semanita al menos... ya la segunda semana ya anda reclamando porque del día límite tienes otros 30 días más para... para reclamar el... el reembolso... entonces... normal... normal... y... en este caso... eh... pues... ¿cómo se hace el reembolso? eh... hay una sección ahí que dice devolver producto y todo... y ellos ahí te dan instrucciones de devolución, hay un botón por ahí más o menos que dice eso y te dan unas fichas para que tú las imprimas y las pegues en tu caja que más o menos serían algo parecido a esto, que es una ficha de devolución de Amazon con su dirección de Amazon, sus códigos de barras de devolución y te dan también otra ficha que no sé si debería mostrarles porque aquí están mis datos yo no voy a tapar mis datos, más o menos es una ficha así que tiene datos del shipper, del que acá hay otra que simplemente lo pegas, no interesa la información ahí, lo pegas y tienes que poner otra etiqueta acá dentro de la caja con otro voucher, ahí te dicen todas las instrucciones, está en español y eso tú alistas tu cajita con por ejemplo papeles que tienes de otros envíos, o sea si has hecho envíos antes guarda tus papeles con burbujas y todo esto entonces, bacán, ya tienes ahí para hacer tu devolución en caso algún día te pases tu mal trago el único problema la verdad creo que es el tiempo en que te demora esto porque es un poco estresante llegar a la oficina de correos, hacer tu cola, llenar los papeles de yo juro que no llevo ningún producto alimenticio cualquier cosa que te prohíban hacer envíos porque hay productos restringidos, tienes que firmar unas cosas con tus documentos de identidad y llenar paquete para tal oficina, por oficina de aduanas, o sea te dan un papel ahí, entonces si tienes mala letra como yo te vas a demorar mucho más en escribir legible joder, eso es difícil para mí, entonces apartando eso y ese mal trago pues lo envié a Estados Unidos y ahorita estoy esperando a que les llegue, pues no, más o menos supongo que demoraron unos 20 o 30 días pero he hecho, me he asegurado de hacer todo bien, de poner la dirección postal, todo para que llegue ahí a Amazon así que creo que no hay problema y no sé por qué me puse los dentes, pero el caso es que, pues eso, ¿no? es si quitamos la barrera tiempo que me habrá demorado unas 4 horas entre pegar los papeles, irme a la oficina, dejar todo eso pero en síntesis ellos lo devuelven y ya de ahí si les llega, te devuelven el resto entonces, pues problemas no hay que hacerse, entonces ya luego de este pedí con el dinero reembolsado y todo pedí la nueva boxed y ahora no más o menos tengo que esperar a que retorne el resto de dinero pero allí nada, porque incluso hay muchas ocasiones, como por ejemplo la novela de Katana Gatari por ejemplo, como les digo, esto es un juego de azar, tú cuando pides un producto por internet yo te recomendaría que más o menos bueno, la batería petó, se cortó el vídeo, así que como les decía, yo les recomendaría que tuvieran un poco siempre de dinero de más al momento que hacen pedidos por estos imprevistos porque a veces puede pasar, aunque es muy poco probable porque yo he hecho al menos unos 8 o 9 pedidos entre eBay y Amazon y la verdad es que me llegue algo dañado y dentro de la fecha de protección del cliente o sea, la fecha de reclamos y reembolsos, no he tenido ese problema, o sea, nunca ha pasado si me han llegado cosas, incluso yo he salido beneficiado porque ya se cumplía la fecha límite ya de los 30 días después de la fecha estimada, entonces normal Amazon, en el caso de las otras dos novelas que me llegaron, me devolvieron el dinero y aparte, después de dos meses ya, ustedes saben, a veces el correo nacional, bueno, al menos en mi país pasa eso no sé en otros, pero a veces pasa que puede que dos meses de retraso, tres meses de retraso y por arte de magia, algo que ya das por perdido, te llegue, te llegue prácticamente gratis en esos casos, Amazon como que doesn't care, o sea, no le importa mucho porque al final de cuentas es una puta mega empresa y se pudren billetes y ya si hay ese tipo de demoras, ya el producto ya lo da como perdido y en esos casos no hay problema, pero, pero, pero como se llama cuando son vendedores chicos ahí sí es un poco más difícil, por eso yo recomiendo más que cuando compren en Amazon compren directo a Amazon, es decir, en Amazon tú puedes comprar a mini vendedores que puede ser, por ejemplo, yo que me quede una cuenta Amazon y diga voy a vender tal producto en tal lista y figuro como vendedor, ¿no? con reputación y todo y también están los vendedores, la vendedor del mismo almacén de Amazon que es distinto, así que tengan cuidado con las políticas de devolución de las, de los, este vendedores, así este, de tiendas, o sea que crean como mini tiendas en Amazon que ahí es parecido a eBay, eBay sí trabaja con mini tiendas no vayan a confundirse, porque hay algunos que por Facebook me han comentado que colocale mala reputación al vendedor, no Amazon vende por sí misma productos y aparte tiene vendedores y con las políticas de devolución de uno y otro es un poco distinto así que en eso sí tengan, tengan siempre cuidado porque Amazon cuando tú le compras un vendedor a un vendedor aparte ellos se lavan las manos y te dicen que tardes con el primero pero si es en caso comprado directo de la misma Amazon ahí sí te atienden amablemente por chat, por teléfono y todo eso es una aclaración porque hay algunos que se confunden y piensan que eBay y Amazon funcionan de la misma manera funcionan parecido, sí, cuando es el sistema de vendedores aparte pero si la compras en la misma Amazon no, ahí el servicio es este, con ellos mismos entonces es una aclaración que quería dar y pues eso, el caso es que con Catanagatari también he tenido suerte porque ellos me mandaron el pedido iParsel y de iParsel la empresa de transportes lo debía enviar acá a Perú entonces el problema es que el paquete jamás llegó a Perú fue un pedido tradicional, es decir, el pedido más barato, de 9 dólares o sea, el más barato, el que no te dan tracking pero mínimo te tienen que decir si ya llegó a tu país o sea, porque ellos pueden darte la información hasta que llegue a la frontera de ahí de que llega a la frontera de tu país, hasta que llega a tu ciudad eso no te lo dan porque eso es un servicio de tracking premium eso no lo vas a poder ubicar o sea, en esos casos lo que ha hecho Amazon ha visto que mi pedido ni siquiera llegó a Raibed a Perú entonces dijo, no, iParsel ha perdido tu paquete así que para compensarlo vamos a hacer un nuevo envío de otro, vamos a anular su anterior orden y vamos a crearle una nueva o sea, como si hubieras recién hecho el pedido hoy día tal que me atendieron en el servicio al cliente y vamos a enviarte por el valor de 0 dólares o sea, todo ya como nueva orden con nueva fecha de entrega y todo pero envío prioritario o sea, por DHL, no le envío premium ese que te llega de 3 a 5 días, ese entonces, genial, pues, ¿no? entonces Katana me vino, pues, volando, la verdad demoró 5 días, sí, porque lo pedí casi cerca de fin de semana entonces los fines de semana sí, esos días DHL no se mueve, al menos aquí en Perú entonces, pues eso en ese caso, he salido beneficiado, como les digo y también en el caso de que si el paquete llega a tu país porque hay veces que sí llega a tu país ellos saben, al menos eso a veces pero te dicen, este que, pues, este esperes unos cuantos días y si no te llega el paquete a tal día entonces, ya ellos te hacen el reembolso y pues normal ahí puede que te hagan el reembolso y después puede que te llegue el paquete y ya depende el criterio tuyo si te lo quedas o no porque Amazon puede que se entere al final de que tú has recibido el paquete porque cuando tú te das tú recibes un paquete incluso por serpos lo firmas entonces, si estás dentro de la fecha de protección sería bueno que le digas a Amazon este Amazon, este el paquete que creíamos que estaba perdido no sé, este me ha llegado dime qué hago, ¿no? y pero si ellos ven ya que pues mucho lío para que te lo devuelvan no lo devuelvas pero si no o velo o velo tú eso ya depende de ti yo la verdad en esos casos creo que sería conveniente hablar con Amazon porque está dentro de las fechas pero si te llega un producto después de dos meses de que se cerró la venta o tres meses o un mes incluso ya pasado ya la fecha de protección al cliente y todo ya olvídate de ese paquete o sea ya ni le digas a Amazon ya para qué para qué tal tu problema eso eso ya pues ya deberías de quedártelo porque más va a ser pérdida de tiempo que otra que otra cosa pero en los otros casos que te digo puede ser porque te pueden detectar fraude como digo no es menos riesgoso pero ya bueno cada uno ya ha hecho pedidos y tiene su propia experiencia entonces ya sabe que que hacer ¿no? entonces pues pues eso gente así más o menos funcionan los pedidos en internet en la práctica y bueno gente espero que más o menos esto haya solucionado sus dudas acerca de pues pedidos de internet y qué hacer en caso pues se pierda en caso no te llegue y un montón de cosas mayormente el cliente sale ganando casi siempre entonces pues nada al menos en mi experiencia hay bastantes veces que Amazon te cubre las cosas la verdad es que yo sí estoy satisfecho en medida ¿no? porque también obviamente como digo a nadie le gusta que un producto le llegue dañado prácticamente me ha traumatizado y me ha hecho perder un poco de tiempo también del día entonces pues eso gente espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima review ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!